Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Salva y este es vuestro canal Ichin y Autoconocimiento. En este vídeo vamos a hacer una consulta general que nos ayude a tener la mejor de las disposiciones para este año que estamos empezando, para el 2024. Es una consulta que llevo haciendo durante mucho tiempo, que luego voy revisando a lo largo de los meses para ver qué información, qué consejo me dio para vivir y para vivirme en este año de la mejor forma posible y hacia dónde tengo que dirigir mi atención y dónde tengo que poner mi energía. Entonces, bueno, también os aconsejo a que cada persona que veáis el vídeo hagáis una propia consulta, aunque esta seguramente os va a dar información, os va a servir, pero lo interesante es que cada persona haga su propia consulta para ver qué singularidad, qué particularidad le devuelve el Ichin, porque como bien sabéis y como he contado en muchas otras ocasiones, cada persona estamos en un momento determinado, en un espacio tiempo muy concreto y el mensaje que vamos a recibir, pues es propio para nosotros, es particular para nosotros. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la consulta de este año, vamos a usar las monedas, vamos a hacer estas seis tiradas y vamos después a ver qué resultado nos devuelve el Ichin y a ver cómo lo interpretamos, a ver cómo podemos adaptar este mensaje que nos devuelve el Ichin para eso, para que nosotros tengamos, como bien digo, esa mejor disposición y para que transitemos este periodo de crecimiento y de avance también álmico o espiritual, como os guste de entender, de la mejor forma posible, de la forma más benéfica tanto para nosotros como para nuestro entorno. Antes de la consulta, ya he hecho un rato de meditación, os recuerdo que tenéis el vídeo en el cual está el ritual de cómo hacer las consultas, ya he realizado un ratito de meditación para disponerme en ese espacio de vacío para recibir el mensaje de la forma más pura del Ichin y ahora ya vamos a pasar a las seis tiradas. Vamos con la línea primera, se monta, a mí no me gusta que se monten, repetimos la tirada, no me gusta que estén montadas las monedas. Ahora sí y ahora tenemos abajo una línea que es yang, yang y yin, por lo tanto es una línea yin que no muta. Para los que os guste contar, tenemos tres y tres, seis y dos, ocho. Número par, es un número par que no muta. Segunda línea. Aquí tenemos tres líneas yang, pues ya tenemos un yang que muta. Tres y tres y tres, que tenemos un nueve. Y aquí tenemos de nuevo otras tres monedas que caen por el lado yang. Otro tres, otro tres y otro tres, que en total tenemos un nueve. Luego, por lo tanto, el trigrama de abajo tenemos un yin que no muta. En la segunda línea yang, que sí muta, y la tercera línea yang, que también muta. Lo voy a apuntar. Empezamos con muchas mutaciones en este año. Vamos a ver, y pasamos al segundo trigrama. Línea cuarta, quinta y sexta. Vamos a por la cuarta. Pues de nuevo tenemos las tres monedas en yang. Parece una tirada con bastante movilidad. Bueno, ahora las apunto. Aquí tenemos tres monedas en yin. Luego es un yin que muta. Tenemos yang que muta, yin que muta, y la línea sexta. Ha tocado. La vuelvo a tirar. No me gusta ni que choquen, ni que se queden montadas. Queda montada. Tampoco. Repito. Esa, aunque viaje. Está bien. Y aquí ahora tenemos yang, yang, yun yin. Esta sería una línea yin que no muta. Tres, y tres, seis, y un dos, ocho. Ya sabéis. Una línea con numeración par. Un yin que no muta. Hemos dicho que teníamos abajo, de nuevo, en la cuarta línea, un yang que mutaba. La quinta línea era un yin que muta. Y en la sexta línea tenemos un yin que no muta. Luego, entonces, la tirada me va a quedar así. Abajo, línea yin, fija. La segunda, línea yang, móvil. Tercera, línea yang, móvil. Cuarta, línea yang, móvil. Quinta, línea yin, móvil. Y la sexta es la línea yin que no muta. Esta no es móvil. El resultado de este hexagrama, ahora lo buscamos, y ahora hacemos el hexagrama mutante. Tenemos abajo el trigrama del viento y arriba tenemos el trueno. El viento abajo, con el trueno arriba, es el treinta y dos. Este es el del matrimonio, el de la duración. Hexagrama treinta y dos. El de los compromisos. Tiene pinta de que este va a ser un año en el cual hay que asumir compromisos. ¿Y hacia dónde mutamos? Mutamos. Abajo tenemos línea yin, la segunda va a ser una línea yin que se convierte en yin, la tercera también se convierte en yin, la cuarta se convierte en yin, la quinta se convierte en yang, y la sexta sigue siendo yin, porque esta no se mueve. Tenemos ahora los trigramas. Abajo tenemos el trigrama de la tierra y arriba tenemos el trigrama del agua. Y este hexagrama es, tenemos el ocho, la solidaridad. Aquí nos vamos a la solidaridad. Ocho. Pues ahora vamos a leer la imagen, el dictamen, el mensaje principal del hexagrama treinta y dos. Y vamos a leer las líneas no mutantes en este caso, porque en este caso, como ha salido con mucha movilidad, tenemos cuatro líneas mutantes. Os recuerdo que también tenemos un vídeo donde se habla de la prioridad de las líneas. Las líneas que más importan son las dos líneas que no mutan. ¿Vale? Entonces vamos a leer principalmente el mensaje de la línea uno y el de la línea sexta, que son los mensajes más importantes que tenemos que recibir. Y después también vamos a leer la imagen, el dictamen y el mensaje principal del hexagrama ocho. Entonces, vámoslo por ello. Hexagrama treinta y dos. Gen, la duración. Vamos a ver qué nos dice en el título, después el dictamen, luego la imagen y luego pasamos a las líneas. El fuerte signo Chen se encuentra arriba, el débil, Sun, abajo. Chen es el trueno, como ya hemos visto, y Sun, el viento. Sun más que débil es lo suave, se refiere a lo suave. El hexagrama hace juego con el anterior, con el treinta y uno. Allí el influjo, aquí la unión como estado duradero. En el treinta y uno es el del cortejo, que ya conoceréis muchos. Las imágenes son el trueno y el viento, fenómenos que a su vez se presentan apareados en forma duradera. El signo de abajo indica suavidad en lo interno, el de arriba, movilidad en lo externo. Aquí ya nos está dando un consejo para afrontar este año. Suavidad por una parte y movilidad por otra parte, en la parte externa. Claro, suavidad porque en toda relación que sea duradera se requiere de esa suavidad, de esa comprensión, de esa flexibilidad entre el encuentro de las personas que mantienen esa relación duradera o de las circunstancias que mantienen esa relación duradera. Luego, aquí ya el hexagrama nos está invitando, por un lado, a la flexibilidad, pero también a la movilidad, al movimiento de mis recursos, que no me quede estancado. Lógicamente, para que una relación sea duradera y sea sana, tiene que tener movimiento, si no, quedamos atrapados, quedamos estancados. Pasamos al dictamen, y en el dictamen dice, éxito, no hay falla, bueno, vamos bien. Es propicio la perseverancia, ya sabéis, el camino de lo interno, el camino de lo correcto, esa es la perseverancia. Es propicio que uno tenga a dónde ir, pues eso, tener un propósito, volvemos un poco a lo mismo, que haya una movilidad, que haya una movilidad, con un sentido, por supuesto, me muevo, pero siempre con sentido, no de una forma desordenada. Y a ver qué nos cuenta el dictamen. La duración es un estado cuyo movimiento no se atenúa a causa de impedimentos ni de frenos. O sea, que aunque haya dificultades, que siempre las hay, como no, yo tengo que seguir hacia adelante. No es un estado de quietud, pues una simple detención constituye de por sí un retroceso. Fijaros qué interesante y que elegante esto. Muchas veces es cierto, el no avanzar es como retroceder. A veces se dice incluso de la luna, dicen, el hombre es como la luna, cuando no crece, está menguando. O sea, que aquí es muy interesante también esa relación. El avance, el avance, la invitación al avance, no te quedes parada, no te quedes parado. Es un año para crecer, es un año de crecimiento. Es toda la posibilidad de crecimiento del año y de maduración. Duración es, antes bien, el movimiento de un todo rigurosamente organizado y acabado en sí mismo, que se lleva a cabo según leyes fijas. Concluye en sí mismo, importante, se renueva a cada momento. Importante esta renovación a cada momento. Eso es lo que hace que las cosas duren, que se refresquen, incluso en un matrimonio, por supuesto, que las cosas se vayan renovando, que el amor se renueve día a día. Pero bueno, puede ser el amor a mi trabajo, puede ser el amor a mis relaciones amistosas, puede ser el amor a la naturaleza. Hay muchas formas de renovarse y hay muchas formas de vivir el amor. Concluye en sí mismo y, por tanto, se renueva a cada momento. Un movimiento en el cual cada terminación es seguida de un nuevo comienzo. Fijaros qué interesante. Además, el I Ching es el libro que todo el tiempo nos está enseñando esto, que cada final solamente es el inicio de un nuevo comienzo. Fijaros qué interesante. Aquí también lo vemos en el 32. En el 64 también está ese mensaje. Mucho explicado de una forma como más explícita, por decirlo de alguna manera, pero aquí también está muy claro. Aquí lo que pasa es que es el final de todo el proceso de I Ching. Bueno, pues ya vamos teniendo distintos mensajes para este año. Flexibilidad, movimiento, no quedarnos parados, cada final es un nuevo comienzo. Fijaros qué interesante, iros quedando con todas estas ideas a ver qué os resuena más a cada uno de vosotros y a cada una de vosotras. Posiblemente en vuestras vidas estaréis encontrando algún punto en el cual sintáis que tenemos que tener este movimiento, ¿no? Ese impulso hacia adelante, además de una forma flexible. Y continúa. Bueno, el fin es alcanzado por el movimiento dirigido hacia adentro, también un movimiento interior. La aspiración del aliento, la sístole, la concentración, ese movimiento se vuelca hacia un nuevo comienzo, en el cual el impulso se dirige hacia afuera. La inspiración, la diástole, la expansión. Pues claro, esto nos está hablando de que también para tener un buen movimiento hacia el exterior, tengo que hacer un viaje hacia mi interior. Tengo que movilizar también mis recursos internos. Tengo que tener mi propia práctica que tanto invito, ¿no? Esas prácticas meditativas, prácticas de chikún o cada cual lo que haga. Esos momentos de contemplación de lo mismo, esos momentos, esos espacios de vacío, para poder mirar y para poder movilizar lo que ya llevo dentro, pero que a veces está un poco adormecido. Muy interesante el mensaje. Así, los cuerpos celestes conservan sus órbitas en el cielo y en consecuencia pueden alumbrar de modo duradero. Las estaciones obedecen a una rigurosa ley de cambio y transformación y por esa razón pueden obrar de un modo duradero. Bien, aquí nos habla de cómo funciona el universo en ese orden, ¿vale? Que también nosotros podemos tomar ejemplo de ese orden también, de ese movimiento, de cómo funcionan los astros y cómo se mueve la galaxia y los planetas. Y así también el hombre de vocación, el predestinado, encuentra en su camino un sentido duradero y gracias a ello el mundo cumple su formación cabal. Por aquello en lo cual las cosas tienen su duración puede reconocerse en la naturaleza de todos los seres en el cielo y sobre la tierra, la propia esencia de cada uno. Por eso cada cual tiene su duración, como dice el texto, cada cual tiene su continuación. Entonces, bueno, aquí nos está hablando de eso, de el sentido duradero también, un poco el sentido de vida, es decir, encontrar mi propio sentido de vida. Y que gracias a ese sentido de vida yo cumplo con mi función en este momento, ¿no? En este momento de mi experiencia vital. Bueno, ya vamos recibiendo un mensaje más que interesante. Ahora pasamos a la imagen. Y la imagen nos cuenta. Trono y viento, la imagen de la duración. Así el noble permanece firme y no modifica su rumbo. El trono retumba y el viento sopla. Ambas manifestaciones representan lo sumamente móvil. De modo que según las apariencias se trataría de algo opuesto a la duración. Sin embargo, su aparición y desaparición, su avance y su retroceso, su ira y su venida, obedece a leyes duraderas. Así la dependencia del hombre noble tampoco se basa en inmovilidad o rigidez. Siempre vive de acuerdo con el tiempo y varía con éste. Lo duradero es el rumbo firme, la ley interior de su ser, la que determina todos sus actos. Fijaros qué interesante. Que eso, a pesar de que sea duradero, tengo que ir moviéndome con el movimiento del tiempo. Ahora estamos en otro periodo. Lo que ya pasó, ya pasó. Y digamos que mi forma de estar en los tiempos pasados fue una concreta. Pero ahora viene en otros tiempos. Se avecina un nuevo año, se está iniciando un nuevo año. Y mi comportamiento no tiene por qué ser igual. Me tengo que ir adaptando a los tiempos. Qué cosa tan interesante también esta que nos recuerda el I Ching a lo largo también de muchos otros capítulos, muchos otros hexagramas. Cómo me tengo que adaptar en cada momento a los tiempos, al presente que se está viviendo. ¿Qué estoy viviendo yo ahora? Pues esta es la invitación también para este año. El vivirnos en ese presente y el poder adaptarnos. Esto es un camino de evolución y no podemos estar siempre igual. Y pasamos a las líneas. Vamos a leer, como os decía al principio, la línea primera, que es la que no muta, y la línea sexta, que es la que no muta. En este caso tendría un poquito más de preponderancia la línea de abajo, porque al no ser mutantes en este caso, la línea de abajo tiene un poco más de peso, pero las dos son importantes para esta consulta. Vamos por allá. ¿Qué nos dice la línea 1? Dice así, al comienzo un 6 significa pretender la duración demasiado pronto carrea persistente desventura, nada que fuese propicio. Esta es una línea de mucha prudencia. Aquí nos está diciendo que cuidado, con cuidado con ser demasiado impacientes. Pero vamos a leerlo más despacio. Algo duradero solo puede conseguirse poco a poco, eso es, mediante prolongado trabajo y cuidadosa reflexión. Fijaros que interesante, también la reflexión es importante para ver cómo voy avanzando en mi camino, para echar la vista atrás también y ver hasta dónde voy llegando, qué es todo ese camino que he ido recorriendo y también proyectar hacia adelante, hacia dónde me dirijo. Ver que no se me desvía el rumbo, claro. Dice, si se desea comprimir algo, es necesario dejar que primero se distienda debidamente. Dice en este sentido Lao Tse, quien exige demasiado de una vez y en el acto obra precipitadamente y puesto que pretende demasiado, finalmente no logra nada. Fijaros qué bonito y qué elegante. Paciencia, esto nos está diciendo de eso, nos está invitando a la paciencia. Que la paciencia es necesaria en todo proceso de crecimiento, no se puede pedir todo de golpe. Iniciemos el proceso que sea, ya sea de una relación, ya sea de un negocio, ya sea de un aprendizaje, ya sea de un cultivo interior, necesitamos ir poco a poco. Y como veis, esta línea, aunque es dura, nos habla de prudencia, es una línea bellísima. Nos invita a abandonar la impaciencia. Todo cultivo, toda cosa que requiera de tiempo, de atención, es algo que lo más correcto es que vaya sucediendo poco a poco. Para que ese cultivo, ya sea el cultivo del interior, el cultivo de una relación, el cultivo de un trabajo, un aprendizaje, es algo que para que se vaya sentando tenemos que ir despacito, de una forma muy consciente, poniendo ladrillo a ladrillo, recorriendo ese camino, poniendo ladrillo a ladrillo, siendo conscientes de cada uno de los pasos que doy. También reconociendo de dónde vengo y saber hacia dónde voy sin perder mi camino. Que no me desvíe, de ahí que la perseverancia trae ventura, como nos dice el texto en su inicio. Y la línea sexta nos dice lo siguiente. Al tope un seis significa el desasosiego como estado duradero trae desventura. Nos vuelve a recordar lo mismo que la línea uno. En este caso, la línea primera y la sexta se parecen mucho. Es como un refuerzo. Es un refuerzo. Vamos a ver cómo lo explica. Hay personas constantemente sumidas en una arrebatada agitación que no logran descanso ni sosiego interior. Claro, esto también además es producto de la vida actual. ¿Cómo vamos por la vida? Con un exceso de actividad, un exceso de actividad mental, un exceso de actividad emocional y con un exceso incluso de actividad física. Nos cuesta mucho parar. Entonces, aquí tenemos la invitación de nuevo. Para, para, contempla. Vuelve a cultivar tus prácticas de, bueno, de cultivo interior, vamos a decir así, vuelvo a repetir, la meditación del chikuno, cualquier otra práctica, un poco de silencio, ese espacio de estar con uno mismo, son necesarios. El desasosiego no solo impide toda solidez y seriedad, claro, sino que incluso llega a constituir un peligro en sí mismo cuando se produce en gente que ocupa posiciones de responsabilidad y de autoridad. Sin lugar a dudas, si por encima de nosotros tenemos personas que están muy agitadas, véase jefes, directores, incluso un padre de familia, una madre de familia, que está transmitiendo hacia los de abajo, está transmitiendo esa agitación, ese enturbiamiento de las cosas, por decirlo de alguna manera. Cuando algo está muy agitado, no se puede ver con claridad. Bueno, pues el mensaje de este hexagrama de la adoración, que nos invita por un lado a la flexibilidad y al movimiento, pero también al cultivo interior. Os recuerdo eso. Cómo desde ese cultivo interior puedo abordar, puedo emanar hacia el exterior un movimiento, pero que sea consciente, que sea calmado, que sea soseado. Y sobre todo eso, evitar la impaciencia, evitar las prisas, tan interesante. Este va a ser un movimiento de mucha actividad. Ya lo vimos en el capítulo anterior, que Cari nos lo estaba contando. Y bueno, aquí el I Ching nos lo vuelve a recordar con esta consulta. Vamos a leer ahora, además, el hexagrama 8, el de la solidaridad, para reforzar todo este mensaje que ya hemos recibido del 32. Y pasamos a leer el hexagrama 8, pi, la solidaridad, el mantenerse unido. Aquí solamente leemos la parte principal, la presentación, el dictamen y la imagen. Aquí no leemos las líneas, como ya conocéis la mayoría. Bueno, el mensaje ya empieza a ser claro. Mantenerse unido, la solidaridad. Mantenerse unido nos está hablando de mantenerse unidos a otros, pero también mantener una unión interna. Estamos hablando en los dos sentidos. Pero vamos a ver cómo nos lo cuenta, cómo nos lo explican palabras. Sobre la tierra, el agua confluye como y donde puede, juntándose. Por ejemplo, en el mar, donde se reúnen todos los ríos. Es este un símbolo que sugiere la solidaridad y sus leyes. Se insinúa la misma idea en el hecho de que todos los trazos sean blandos, dúctiles, con excepción de la única línea firme en el quinto puesto, en lugar del soberano. Todos los trazos son yin, menos el quinto que es yang. Los dúctiles se mantienen unidos, se solidarizan al recibir el influjo de la voluntad firme que emana del puesto del conductor, que para ellos constituye el centro de la unión. O sea, hay algo que los une, que es esa línea quinta, es esa fuerza. Pero, a su vez, también esta fuerte personalidad conductora se solidariza con las otras, en las que encuentra un complemento necesario para su naturaleza. Ahora, fijaros, esto nos está hablando de la solidaridad, de la fuerza y de la docilidad también, de la ductilidad, de la flexibilidad. En alguna medida también complementa el mensaje que hemos visto en el 32, de ser flexible pero también móvil. Aquí hay una movilidad en la cual dice que tiene que haber una fuerza, una fuerza interior, una fuerza conductora, algo que tenga, lógicamente, brillantez y claridad para conducir. Y eso, a veces, es responsabilidad nuestra o, a veces, también puede ser estar unidos a otros con esa claridad y con esa fortaleza. Y el dictamen dice así. La solidaridad trae ventura. Indaga el oráculo una vez más. Ve si tienes elevación, duración y perseverancia. Esto es indagar el oráculo una vez más. Es si hubiera salido este hexagrama en el hexagrama principal, en la primera tirada de monedas. Es para ver si realmente reunimos esas cualidades para continuar con nuestros propósitos. En este caso, como es el derivado, no es necesario volver a hacer otra consulta, otra tirada. Continúa, dice. Si es así, no habrá defecto. O sea, si es así, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza, que tenemos la elevación, la duración y la perseverancia. Los inseguros se allegan poco a poco. El que llega tarde tiene desventura. O sea, que aquí, además, nos indica que hay que llegar en el momento adecuado. Hay que estar muy atentos. Es cuestión de unirse a otros a fin de complementarse y de estimularse mutuamente mediante una solidaria adhesión. O sea, aquí nos habla de eso, de esa necesidad de crecer entre todos, de la unión, como se suele decir, la unión hace la fuerza, porque todos nos alimentamos de todos, todos nos nutrimos de todos. Para semejante solidaridad es preciso que exista un centro en torno al cual puedan congregarse los demás. El llegar a ser centro para la solidaridad de los hombres es asunto grave que implica gran responsabilidad, sin lugar a dudas. Si yo voy a ser el centro de unión de otros, lógicamente es algo muy importante y que me lo tengo que tomar con mucha seriedad. Requiere en el foro interno grandeza, consecuencia y vigor. Examínese, pues, a sí mismo quien desee reunir en su torno a otros, con el fin de cerciorarse si se halla a la altura de la situación, pues quien pretenda reunir a otros sin estar munido del sello que da una verdadera vocación, ocasionará una confusión mayor que si no hubiera tenido lugar, unión alguna. Y continúa. Pero donde existe un verdadero foco de unión, allí los inseguros, aquellos que al comienzo vacilan, van acercándose paulatinamente por sí mismos. Quienes llegan tarde sufrirán los perjuicios que ellos mismos se causan. También, en el caso de la solidaridad, se trata de caer en la cuenta de cuál es el buen momento, el tiempo justo, esto que hablábamos antes. Los vínculos se establecen y se fortalecen de acuerdo con determinadas leyes internas. Los consolidan experiencias vividas en común y el que llega tarde y ya no puede participar de esas fundamentales experiencias conjuntas tendrá que sufrir, en su condición de rezagado, las consecuencias de encontrar la puerta cerrada. Ahora bien, quien ha reconocido la necesidad de la cohesión y no siente dentro de sí una fuerza suficiente para actuar, él como centro de solidaridad tiene el deber de unirse a otra comunidad organizada. O sea que, si soy yo el que tiene la fuerza para reunir a otros, esa es mi responsabilidad. Pero si no me veo con esa fuerza, también es cuestión de estar unidos a otros. En realidad, el mensaje nos está hablando de que es un año en el cual tenemos que estar unidos, no debemos de andar cada uno de una forma aislada. El aislamiento en realidad nunca nos viene bien, pero el consejo de esa unión es muy interesante, muy interesante. Y pasamos a la imagen, para culminar. En la imagen dice, sobre la tierra hay agua, la imagen de la solidaridad. Así los reyes en tiempos antiguos otorgaban en feudo los diferentes estados y mantenían trato amistoso con los príncipes vasallos. Bueno, pues nos habla de eso, de esa relación armónica o amistosa con las personas que tenemos en nuestro entorno. Claro, aquí en realidad los reyes podemos ser nosotros y nuestros vasallos pueden ser nuestros amigos, entiéndase, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, pueden ser nuestros hijos, nuestras relaciones. O sea, no hace falta que nos vayamos siempre a la figura estricta del rey o del vasallo. Puedo ser yo mismo en relación con las personas que están cerca de mí. El agua sobre la tierra rellena todas las cavidades y se adhiere firmemente. La organización social de la antigüedad se fundaba en el principio de solidaridad entre los dependientes y los soberanos. Fijaros qué bonito, qué interesante esto. En ese principio de solidaridad, claro, al final cada uno tiene que ocupar un sitio, pero todos nos necesitamos. Esto es lo importante de este mensaje. Porque todos nos necesitamos, da igual el puesto en el que estés, es imprescindible. Y el de arriba necesita al de abajo y el de abajo necesita al de arriba y al de los lados. Esto es así. Las aguas confluyen por sí solas porque las mismas leyes rigen el agua y todas sus partes. Así también la sociedad humana ha de mantenerse unida gracias a una comunidad de intereses por la cual cada uno pueda sentirse miembro de un todo. El poder central de un organismo social debe procurar que cada miembro encuentre su real interés en la solidaridad, como era el caso en la relación paternalista entre el gran rey y los príncipes vasallos de la antigüedad china. O de la antigua China. Pues fijaros que interesante. Esta unión, esta unión, además hay una cosa muy importante que dice que en esa unión cada uno tiene que encontrar su sitio, tiene que encontrar su centro de solidaridad, su centro de interés. Por esto que decía antes, porque todos somos importantes en estas relaciones. No se puede perder ni una sola de las piezas, por decirlo de alguna manera. Cada uno de nosotros somos imprescindibles en esta vida. Entonces, bueno, pues este es el mensaje recibido para este 2024. Esa unión, esa solidaridad, esa flexibilidad, esa movilidad sin rigideces, sin impaciencias. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva como consejo. Yo lo voy a tener muy en cuenta. También os invito a que hagáis vuestras consultas y a que dejéis vuestros comentarios y vuestros mensajes a ver qué más os devuelve el ICHIN a vosotras, a vosotros. Y así entre todos vamos completando este mensaje. Pues os deseo un feliz año 2024 con mucha conciencia, con buen trabajo interior, con muy buenas relaciones, con mucho estudio del ICHIN. Y bueno, espero que nos sigamos viendo por este canal y seguir aportando. En esta solidaridad, si este mensaje lo traemos un poco a la función que yo ahora estoy desempeñando y que estoy haciendo con estos vídeos, pues la verdad es que me da un mensaje muy interesante, muy a tener en cuenta en todo esto que volvemos a repetir, en esa flexibilidad, en ese seguir, en ese camino hacia adelante, en no tener ninguna prisa. La verdad es que nunca la he tenido, lo hago por un profundo cariño al ICHIN y por un profundo cariño a poder compartir esto que amo y que me gusta tanto. Y sobre todo eso, y también en la unión, tan interesante esta unión que se ha ido creando en todas las personas que colaboráis con vuestros mensajes, que me mandáis esos mensajes tan cariñosos y que me animan tanto, en realidad que me ayudan tanto a continuar. Así que nada, os mando un fuerte abrazo, también a todos los países que lo estáis viendo, desde Argentina sé que se ve mucho, en México, en Chile, en Cuba, cada día son más personas las que lo ven. Desde aquí os agradezco a todos, en Sudamérica básicamente yo creo que en todos los países se está viendo, algo incluso en Estados Unidos y en Europa, en Italia y por supuesto en España, que es donde vivo, donde me conoce más gente. Os mando un fuerte abrazo, un feliz año nuevo y nos vamos a seguir viendo por aquí. Y pues, que tengáis buena semana. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.